este será un proyecto fantástico vamos a construir una bomba de agua con tapas de botella y un bolígrafo bien aquí tenemos los principales materiales que como verás son muy fácil de conseguir tapas de botella plástica un bolígrafo que ya no utilices que no te sirva vamos a utilizar la carcasa externa y un motor pequeño motor de 3 voltios de corriente continua vamos a tomar la primera tapa y vamos a hacer una circunferencia la cual vamos a extraer utilizando un cautel caliente puedes utilizar alguna otra herramienta sin embargo el cautel te permite retirarla fácilmente ahora nos apoyaremos un poco con un bisturí para poder hacer el corte y extraerla esta pequeña circunferencia requerirá hacerle un pequeño orificio en el centro ya que debe ir acoplada al eje del motor y la utilizaremos para fijar las aspas que conforman el impulsor de nuestra mini bomba de agua adicionalmente utilizaremos esta pequeña tapa plástica para hacer un corte y sacar algunas tirillas con las que vamos a construir el impulsor de nuestra mini bomba de agua el impulsor está compuesto por pequeñas aléticas que se encargan de transferir la energía cinética al líquido que impulsa el motor o la bomba tomamos la medida desde el centro de la tapa hasta un lateral y de esta manera hacemos cinco cortes y vamos a obtener cinco aléticas plásticas que conformarán la totalidad del impulsor ahora con la ayuda de pegante en este caso super blunder vamos a fijar cada una de estas pequeñas aléticas en un solo sentido y listo aquí tenemos el impulsor de nuestra mini bomba vamos a acercarlo un poco aquí lo tenemos y esta es una de las piezas claves para impulsar el fluido a través de una bomba el paso siguiente será ubicarlo en una de las tapas de botella que tenemos disponible pero antes vamos a hacer un pequeño orificio central por donde debe atravesar el eje del motor que se encarga de hacer rotar el impulsor que acabamos de construir ya lo tenemos acoplamos el motor y vemos que encaja perfectamente ahora utilizaremos la otra tapa con las mismas medidas para hacer una perforación también central un poco más ancha con un diámetro un poco mayor ya que en este punto vamos a acoplar la línea de succión de la bomba para ello acoplaremos el lapicero o la carcasa del bolígrafo que vamos a utilizar esta pieza hará la función de succión de la bomba haremos un corte para reducir la distancia o longitud de la succión y ya lo tenemos entonces tenemos las dos carcasas que componen la bomba y a estas vamos a hacerle una perforación central con el fin de más adelante acoplar la línea de descarga de la bomba ahora empezamos el proceso de ensamblaje vamos a hacer dos pequeñas perforaciones en la tapa que va hacia el motor y aplicamos un poco de silicona para ya instalar el motor definitivamente utilizando la silicona para evitar filtraciones de agua y un par de tornillos para fijarlo de forma permanente listo ya lo tenemos queda totalmente ensamblado el lateral que va hacia el motor de nuestra bomba ahora simplemente nos queda instalar el impulsor solamente lo presionaremos un poco y listo ya hemos atravesado el eje ahora aseguraremos en la parte central con un poco de pegante y de esta manera ya podemos empezar a probar nuestra mini bomba estando abierta seguimos con el ensamble de la succión de la bomba y para ello aplicaremos un poco de pegante en el borde de la línea de succión que está conformada por el bolígrafo y la otra tapa de botella aplicamos un poco de silicona para evitar filtraciones un poco de pegante para fijar permanentemente y simplemente nos queda acoplar ambas tapas succión y lado motor y aplicaremos un poco de silicona alrededor listo hemos aplicado la silicona lo único que nos quedaría pendiente sería la línea de descarga y para ello vamos a utilizar esta pequeña jeringa haremos un corte transversal y ya la tenemos simplemente adaptaremos en la parte superior y nos ayudaremos para ello con un poco de silicona líquida listo en este punto hemos finalizado ya tenemos construida completamente nuestra mini bomba de agua entonces tenemos una línea de succión que está compuesta por un bolígrafo la carcasa completa de nuestra bomba el impulsor interno la línea de descarga y el motor por supuesto en un lateral finalmente vamos a utilizar este pequeño recuadro o balzo de madera para aplicar un poco de silicona y utilizarlo como base o soporte para darle estabilidad a nuestra bomba cuando esté en funcionamiento listo echemos un vistazo general a ver cómo ha quedado finalmente este proyecto y terminemos con una prueba funcional de esta mini bomba de agua casera espero que te haya gustado este proyecto no olvides darle like y compartir